Bueno mis queridos amigos, aquí estamos ya con la gran visión que me puso mi mami, no es grande va, pero para mi si porque nunca lo he hecho, decirles pues que pues bueno, bastamos la preparación del ator que voy a hacer, no les he dicho de que va a hacer ma, pero yo lo voy a hacer. Por eso me he enterado una sorpresa, ajá y pues vamos como no tenemos leche líquida, vamos a hacer leche en polvo, entonces ahorita que vas a hacer, disolver la otra leche que aquí tengo una ve, aquí como yo estuve leyendo, dijo mi mami que leyera las recomendaciones, aquí está la otra donde dice que hay que cuando ya esté más o menos hirviendo que le eche las otras de leche, Ah, mi mami ya ha hecho, no sé, si esto así como es, si yo solo estoy dejando beber para ver si lo hace como están las recomendaciones, ve aquí está la lechita, miren, y es bien espesa, ajá sí, me gusta esta leche, es bien espesa porque así la vas a dejar espesa, no, es que así no va a estar, Es que así es, estás haciendo esa leche, como decís, no tenemos leche líquida, entonces la vas a hacer con leche en polvo, solo vas a disolver la leche, Aquí está la otra leche, aquí está la otra leche que tengo yo, porque ya le parré las recomendaciones, Aquí dice, miren, disuelva el contenido de esta caja en una taza de leche, ajá, tomojo dos, leche dos, Ah, ok, este, descremada, agregue tres tazas de leche descremada, ya cuando estáis viendo, si yo, y deje herver por tres minutos, entonces la voy a echar y no la deje, Sí, porque antes que se te caliente el agua, tenés, porque si me ves la leche caliente, se hace pelota, ajá, Caritas capté, lo que decís ahí, ajá, porque si no, se te van a hacer chibolas, Porque este, si lo dejan así, ay, qué bonito, mira el panorama, el paisaje, qué bonito, mira, Allá, dónde están las, pues allí se ve algo bonito que están construyendo, Se han inventado un nudo, Sí, ya, solo me... Luchando a mi equipo, romperé, Estas las hacen en bolsas seguras, miren, Ay, qué rico, Que coce, que ya no me guento cuando cocino, Y miren, ve, es de fresa, qué rico, esta la tomaba cuando yo... ¿Será que es de fresa, porque así lo mando a comprar, o qué? Sí, así lo mando a comprar, Ajá... Pues esto mi mami me lo preparaba cuando yo estaba chiquita, Y no sé que se me antojó de tomármelo... Ahora, va... Pues tal vez será que porque tenés eso de la gripe, Pues a veces cuando uno está así un poco más de salud, Da como una necesidad de tomar algo... Y algo helado es malo, Y yo me tomo algo calientito... Yo luchando, me quito... Venga, ahí vamos a luchar... Miren, miren, qué rico, va a quedar esto... Y el azúcar se le echa cuando está allí... Tiene que quedar rico... Herviendo... Sí, ya el azúcar... O ahorita, si quieres, a tu gusto... Vamos a buscar la picharita... Con la mentada o la niña... Mmm... Ya lo estás disolviendo... Sí, aquí lo estamos como que el dije de eso haciendo... Qué bonito... Así ya me va a quedar cuando no esté mi mami, Yo lo voy a hacer... Mmm... Igual a Carlitos... Para Carlitos es bueno esto, va... Mmm... Entonces... Es bien saludable, ¿no? Para cuando mi mami salga y me deje poner el niño... Que tenga que hacer una emergencia, lo voy a... Vaya... Aquí lo vamos a poner, hoy sí lo vamos a poner el huevo... Mmm... Vamos a ver... Así que decirle a los amigos pues que... Volga le está haciendo un atol de... Maicena... Hoy sí vamos a decir... La bolsita, ahí está el basurero... Aquí vino, maicena, es fresa... Así es, pues la verdad... Es algo... No muy costoso de hacerlo... Es algo que se puede preparar muy bien... Rápido... Cuidado el azúcar... Sigue picándote... Y algo fácil... Como Olga dice... Pues ella nunca lo ha hecho... Pero hoy lo va a hacer, ahí está... Aquí vengo, aquí vengo, aquí vengo... Me lo voy a echar todo... Ajá... O tres... Unas tres... Unas tres... Pero siempre usas cuchara grande... Cuando meneas el atol... Porque la cuchara pequeña... No te da abastecimiento... Para que le meneas el asiento... A ver... Porque siempre tiene que haber una cuchara grande... Para que... Para que se menea bien el atol... ¿Verdad? Así es... ¿Esta o la oesta? Cuchara... Y esto no se tiene que dejar de... Solo ponerlo y irse... Porque no se... Se tumba... Se pega y se tumba... Solamente que hay algo más... Que le hace falta ese atol... La canela... Ya te estaba pegando... Mira... Ay... Pues por ahorita... Por el momento... Olga anda traiendo... La canela... Porque parece que se le había olvidado... Que a los atoles... Siempre se les echa canela... No les... No les estoy diciendo todo... Porque tiene que aprender de ella misma... Yo creo que es algo que ella... Ya aprendía yo que me decía falta... Ella ya ha visto que yo hago atol... Cuando le hago disincaparina a los niños... Lleva lo mismo... No mucho... No se le va a salir el sabor... Porque... No se le va a salir el sabor... Ajá... No se le va a salir el sabor... Porque ella soltó la bolsa... Si soltaste la bolsa... No se le va a salir el sabor... Jejeje... Olga cuando todo rompe... Nunca suelta los nudos a las cosas... Eso es normal... Cuando mi mami viene también... Me entrego un combo... Yo nunca hago la puerta... Ajá... Bueno pues ahí amigos... Este... Este video... Se trata de... Pues aprendiendo un poquito en la cocina... Olga... Porque... Yo siento que en un tiempo... Ella se casa... Se acompañe... O algo así... O yo... Deje los niños... Ella va a poderles preparar... Un rico atol... Si... Porque cuando... A veces uno está un poco enfermo... Indispuesto... Pues hace falta... Tomarse una rica... Si... Taza de algo caliente... Entonces que más... Para una taza de atol... Que rico... Ajá... Yo siento que este atol... Me va a quedar rico... Si... Va a quedar bueno... Si... Bueno y los amigos suscriptores... Que ya lo han preparado... Pues como hay de bastantes sabores... De fresa, de guineo... Y de vainilla... Ajá... Pues... Si ellos les echan otra cosa... O lo hacen diferente... Pueden dejar su comentario... Para en otra vez... Pues hacerlo así... Así es... Pues vamos a ver cómo va... Siento como que van durando... ¿Ves? Pues... Se ve que está un poco... Espérame... Aquí está un poco... Sí... Mucha leche y poca agua... Sí... Oye... Échale más agua... Échale agua... Échale agua... Échale agua... Y la otra leche que le ibas a echar... Aquí está... Quedan bien... Demasiada leche... Para dos bolsas de bolada... No... Mucha... Deja de bolada... Deja de bolada... Y hubiera sacado unas... Dos atoleadas... Y ahí no decía que llevaba agua... No... Mmm... No quiero ver... No... ¡Oh! Tiene leche... No hay agua... Pero siempre lleva el agua... Y la otra leche... ¿A qué hora se la va a echar? Ahorita... Y no ya está hirviendo... ¡Ay señor! No entiendan a Olga... Porque es por su primera vez... Haciendo atol... Sí porque... Así que ese va a hacer... Más... Leche con... 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 Bicena de fresa... No va a ser atol... Porque yo veo que ella... Casi le puso... Siempre se le pone... Unas dos tazas de agua... Bien... Pero le puse agua... Con la leche... Bueno... No sé cómo va a quedar... Este atol... Sinceramente... No... Tiene que quedar cocido... Es lo importante... Pero que no lo vaya a hacer daño... No lo crees... No... No... Uy... Yo... No... No... No pero tiene que herverla... Me voy a dejar para bajar sabón... Así es... Así es amigo... se puede tomar suficiente media vez esté cocido yo una vez vi como lo estaba haciendo amenchito pero de avena al cuaque es buena también avena es saludable también y es buena para la anemia yo voy a estar veniando y veniando veniando y veniando hasta que esté y me vas a mandar un saludo a los amigos a la amiga Mari Ortiz saluditos para mi abuelita para mi abuelito Jorge quiero ver para que más para el amigo Troquero saluditos también para el amigo Arnold Cáceres saluditos saluditos a todos aquellos amigos fieles que están así que pues pues dejemos decirles de que después vamos a disfrutar de ese ricotol y así que nos veremos hasta el próximo saluditos a todos los amigos 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 saluditos a todos los amigos